¿Ya te ha llegado la notificación, Fer? No, pero yo no sé si estoy grabando la misma A ver, mírame mi canal de YouTube Peac No, que eso soy yo, gilipollas Ya, pero que mira yo y esto Ahora que... No, no es eso Mira, ¿sabéis aquí no habéis recordado cuando se ha hecho eso? Vale, espero Sentings Voy a mirarte, ¿vale? Pasa admirable ¡Pues cámbialo! Voy a ver si usted funciona bien y tal, ¿vale? Me va un poco lag Voy a mirarte, ¿eh? Actividad No, no, la misma cuesta A ver Esta es en directo ahora mismo No, esta es en directo Mola mi fondo de pantalla Mola, mola Me está cargando, ¿vale? Sí Hostia, se ve bien Se ve la pantalla entera, ¿eh? Sí ¡Mira! Mira O sea, que puedes jugar Sí, pero se me ha quedado Se me acaba de... Voy a mirarme a mí, a ver No hagas spawn Si quieres hacer spawn Cuando quieras Se me ha petado Se te ha petado el móvil Se me ha petado Lo voy a mirar Espero que el mío se me pete Cargame Sí, ¿sabes por qué se me ha petado, no? ¿Por? Porque lo he puesto 720 RESA creció Tampoco No me lo lesion tahu